¡Hola amigos de Burkittaku! ¡Feliz jueves! Es un jueves más con la tía Nadia Chan y vengo a decirles que la fecha del estreno para la segunda parte de la cuarta temporada de Shingeki no Kyojin será aplazada hasta febrero del 2022 pero espero que no te lo estés creyendo pues Felicia de los Inocentes Atrasado bueno, ahora sí, pongámonos modo serio el día de hoy más bien venimos a contar que hace ya un año de que empezamos con esta locura para de hacer videos frikis y otakus y todo comenzó en este sillón y qué rápido pasa el tiempo cuando eres otaku y lo único que haces es ver anime no se crean, no solo hago eso también tengo que hacer videos frikis y otakus pero para eso mismo siempre hay que ver más anime nunca es demasiado anime no se crean, mentira pero a pesar de todas las limitaciones que tuvimos pues por el año de pandemia bueno, casi más de un año pues aún así pudimos hacer cosas muy divertidas como ir a convenciones pues a la vez ¡Gracias! y ir a restaurantes donde venden comida japonesa también hemos ido a tacos muy cultos y hemos asistido a festivales donde pues se habla o el tema principal fue el arte asiático así que somos una caja de monerías aquí y pues bueno más que nada es pues feliz año nuevo otaku y que forma de recibir el año nuevo otaku pues sabiendo que todos los siguientes meses vamos a tener demasiados estrenos y más convenciones sin nada más que decir por el momento les deseo un feliz año nuevo otaku y pues que se vengan los estrenos y más animes por ver esto fue la tía Nadia Chan y nos estaremos viendo el próximo jueves aquí en su sección de frikis y otakus frikitaku adiós